Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para volver a hablar de Malvella Vice Y antes que nada, ¿qué tal estáis Calvitox y Calvitas? Terminados en X, no olvidéis Y en el día de hoy continuamos hablando de Nexus y los arqueanos, aunque gente que juega con ellos como son Mulan, Diana y el comisario Gordon Muchos de vosotros habéis visto que en el directo de Nexus y en otros directos, pues, aconteció que Mulan y Diana se disfrazaron para espiar a Harry, Barry, Larry, como se quiera llamar ya A Kenneth, que estaban con Mariló, se disfrazaron de chicas francesas un poco extravagantes Pues después de este suceso, después de este suceso que habréis visto, lo que no veríais muchos es que las persiguió la policía porque tenía un aspecto un tanto sospechoso La policía, en este caso, fue el mismísimo comisario Gordon y Añoño Añoño que es un monete, que es un experimento de laboratorio interpretado por Zoom que, cosas de Marbella y cosas de la loca comisaría de policía, es policía Vamos a ver esta loca secuencia y vamos a comentarla y analizarla, como siempre ¡Vamos allá! Vamos a ver, vamos a ver, ¿me puedes decir qué he hecho? ¡Hostia! ¡Que llevo una pistola a la mano! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hostia! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Tiene usted licencia para eso, señorita? ¡Claro, yo de París! Y… ¡Me la regaló mi padre! ¡Cago en el coche! ¡Qué cojo es! ¡Hay un mono! ¡Que le coches a la polla! ¡No entiendo nada! ¡Dese la vuelta a usted, la calzondilla del leopardo! ¡Oye, oye, me llamo Alexia! ¡La de la bufanda! Voy a proceder a castearle ¡Vale, perdona! ¿Yo qué he hecho? ¡Soy Francisca! Vale, esta señorita está limpia. ¡Uy! No, no, no está limpia, no. ¿Y este anillo de diamantes? ¿De dónde ha salido? ¡Estaba cargada, jefe! ¡Estamos comprometidas, estamos comprometidas! Jefe, estaba cargadísima, eh. ¿Estás seguro? ¿Yo cargada? ¿Qué dice? No creo, no creo. Escúchame. ¿Qué dice? ¡No, no, no! ¡Que va, está limpia! Escúchame, que tienen que protegerse, que son putillas. ¡Oh! No, no entiendo. No, somos putillas, somos putillas. Ah, vale, vale. Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ese secreto! Estas calles son muy peligrosas, así que puedes dejarse. ¡Perdona, perdona! ¡Claro! ¡Claro! Vamos a que me interesa. Y luego te cuento, sí, claro. Vamos a revisar el coche. Y… ¡Dame tu número y lo hablamos! Escúchame, hay 49 gramos de marihuana en la guantera. Comparte. ¿Qué dices? Sí, sí. Jefe, 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 que yo ya he ligao. Que yo ya he ligao. Pues que vaya bien, eh. ¡Calla, puto enano, hijoputa! Yo quiero el número de la de esta, también. A ver, dame su número, señorita. Dejamos esto de no aviso. Exactamente. Ese coche es mío, eh. Vamos a pasar… La… La vista gorda. Vamos a hacer la vista gorda. La vista gorda, sí, sí, sí. La vista gorda. La vista gorda. Yo soy David Gordon. Es que soy putera por las noches y oficialista por las tardes. Escuchadme, eh. ¡Arceletti! ¡Nos vamos! Que vaya bien, amigos. Hola, que vaya bien, guapo. Adiós, adiós. Adiós. Pero vamos… ¿De verdad hay eso en guantera? Coño… ¿Qué? ¿Hay eso en guantera? Adiós, guapísima. Llámame, Diana. Adiós, adiós. Adiós, reina. Yo te llamo. Os llamaré, claro. Madre mía, ahora por esta puta mierda tengo un lío con un comisario. Ay, Dios mío. Oye. Eh… ¿Qué hacemos con este tío? Porque es un mentiroso de mierda. Lo sé. Putela, yo he dicho que putela. Bueno, no soy el único, eh. Hemos visto que… que en la policía hay muchos putelos también por ahí. Mmm… Molala, eh. ¿Y por qué me colcó? Luego le tengo que preguntar. Ah, claro, sí, claro. Y yo… ¡Ay! ¡Ya no sé hablar! Sí, mis clasitos. Tú sabes que dónde está… Dónde está Kenneth, siempre está el otro detrás. Y viceversa. Así que… Y justo qué casualidad que está Mariló. Con un tío que… Tiene las mismas gafas… No le he visto en mi vida. Ni en mi vida le he visto. Tiene las mismas gafas que lleva nuestro amigo siempre. A ver, que… No sabemos si es él, pero es raro, eh. No, no. Cuidado, cuidado. Ya me puedo. Ya me puedo. Sí que es el mismo de la Europa, de la Europa que hemos visto con Kenneth. ¡Oh! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! Estas dos, siempre metiéndose en líos, son unas liantas, unas malandras. Bueno, 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 bueno. Vaya par, vaya par. Vamos, bastante, bastante cómico. Pero sobre todo, lo de que los policías la confundieran con putillas, pues ya es lo que me faltaba por ver. Ya es que esta serie lo está teniendo todo. Y vamos, vaya risas, vaya risas. Y luego, o sea, es que el momento mono pidiendo el número de teléfono. Pero eso que ha sido, chavales. Eso que ha sido. El mono, que por cierto, no lo he dicho antes, está interpretado por Zoom. Por el streamer Zoom. ¿Vale? Y hay otro mono por ahí, que son Mondongo y Añoño. Mondongo y Añoño, que ahora son policías. Pues esas cosas que tiene el rol, esas cosas que tiene Marbella, y esas cosas que os traigo yo en este nuestro canal para que nos echemos unas risas, nos divirtamos, que de eso se trata. ¿Qué os ha parecido, chavales? Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like. Suscribirse si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!